Tres delitos se enfrenta la ex vicepresidenta de Guatemala, Rosana Valdetti, Asociación Ilícita de Fraudación Adonera y Cohecho Pasivo. La audiencia de primera declaración de Valdetti se celebró este lunes, luego de que el fin de semana pasado, miles de manifestantes pidieran la renuncia del mandatario Otto Pérez Molina, contra el que el Ministerio Público ha solicitado un antejuicio para que se le retire la inmunidad y se ha investigado por su posible vinculación con este caso, denominado La Línea. En la ciudad de Guatemala se encuentra nuestro enviado especial, Rafael Romo. Rafael, ¿qué tal? Gusto de saludarte. Buenas noches. Adelante. José Manuel, ¿qué tal? Hace aproximadamente una hora terminó la primera audiencia de Roxana Valdetti, a eso de las 4 de la tarde hora local, a eso de las 6 de la tarde hora del este de Estados Unidos. Fue un momento muy importante porque era la primera vez que la ex vicepresidenta que renunció a su cargo el 8 de mayo se enfrentaba a la justicia. El momento cumbre en la audiencia de hoy, José Manuel, fue la presentación de una grabación en la que se escucha una llamada telefónica en la que aparece el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, en la que supuestamente, dice el Ministerio Público guatemalteco, le da instrucciones, le da órdenes a una persona para que haga un cambio de personal que le favorecería al grupo conocido como La Línea para poder realizar algunas maniobras en el campo de lo ilegal. Mi compañera, la corresponsal Patsy Vázquez, ha estado siguiendo muy de cerca el proceso legal del día de hoy y nos preparó el siguiente informe. Roxana Valdetti, quien fuera la vicepresidenta de Guatemala hasta el 8 de mayo de este año, se enfrentó por primera vez a la justicia. Bajo un fuerte dispositivo de seguridad, fue llevada a los tribunales, donde el juez del caso leyó los delitos que se le imputan. Lo que permitió a la organización criminal que se integra percibir anómalamente en calidad de escuelas o sobornos, por lo menos la cantidad de 28.556.000 tetzales exactos. La fiscalía cuenta con 88.000 escuchas telefónicas y de ellas, más de 20, dicen, implicarían a Valdetti. También presentaron una escucha donde el presidente, Otto Pérez Molina, habla con el entonces superintendente de administración tributaria, Carlos Muñoz, ahora capturado, y le ordena cambiar al director de recursos humanos por otro de nombre Sebastián. Según la fiscalía, el presidente no debía intervenir en decisiones administrativas de una institución que supuestamente goza de autonomía. La audiencia de Roxana Valdetti comenzó hora después de que el presidente, Otto Pérez Molina, anunciara por un mensaje televisado que no renunciaría al cargo, luego de que el Ministerio Público y la Comisión contra la Impunidad lo señalaran como parte de la estructura que defraudaba al fisco y por lo que solicitaron el retiro de su inmunidad. Pérez Molina negó su vinculación y pidió disculpas a la nación. No puedo dejar de reconocer que esto ha acontecido en mi gobierno y por funcionarios cercanos o a los que designé. Esto me obliga a pedir una disculpa pública y a decir lo que nace desde el fondo de mi corazón, a pedir perdón a los guatemaltecos. Todo el círculo del presidente está preso y él sigue insistiendo que todo su gobierno era corrupto menos él. Roxana Valdetti llegó al poder junto con Otto Pérez Molina el 14 de enero de 2012. Juntos habían fundado el Partido Patriota. Fueron diputados al Congreso y después buscaron la presidencia. Según analistas, la influencia de Valdetti sobre el mandatario era muy marcada. Es una comunicadora que estuvo en la Secretaría de Comunicación del presidente Serrano que en el 92 intentó hacer un golpe de Estado estilo Fujimori y ahí fue donde se conocieron con Otto Pérez. Y es una política que le gusta más eso, el populismo de derecha que no duda en el momento de hacer trances con actores políticos, actores económicos. Valdetti se abstuvo de declarar. La audiencia continuará el martes. El juez podría dictaminar libertad bajo fianza a Valdetti o decretarle prisión preventiva si la ligan al proceso. En otras ocasiones, Valdetti ha negado su vinculación con el caso La Línea. Para CNN Patsy Vázquez, Ciudad de Guatemala. Cada vez se vuelve más difícil aquí en la capital guatemalteca encontrar a alguien que siga apoyando al presidente Otto Pérez Molina, alguien que quiera que se quede en la presidencia. Lo que nos dice la gente, y hemos estado platicando con muchos guatemaltecos durante todo el día, es que en aras de la justicia, por el bien del gobierno de Guatemala y del presidente, renuncie. Escuchemos lo que algunos de ellos nos dijeron. Él puede opinar y decir que no renuncia, pero aquí el pueblo es el que manda. El que nada debe, nada teme. Y yo no encuentro la razón porque él no quiere salir. Él tiene sus excusas, ¿verdad? Pero yo creo que hay evidencias que lo demuestran. Yo creo que son como demencias de él. Entonces yo creo que él tendría que aceptar lo que ya está dicho. Me parece que es cuestión de que tenga un poco más de dignidad y de respeto por el pueblo que está gobernando, que lo eligió, ¿verdad? Y pues debería de renunciar, que es lo que se le está pidiendo a gritos. Es poder del pueblo. Estamos en democracia. Y palabra democracia quiere decir el poder del pueblo. Y en esto, él debería tomar la decisión de renunciar. ¿Por qué? Porque el pueblo lo puso. Entonces el pueblo también pide que renuncie. Otro de los que se ha unido a este coro de voces de la sociedad guatemalteca que pide la renuncia del presidente Otto Pérez Molina es el arzobispo metropolitano Oscar Julio Vian Morales. Después de la misa de domingo, el arzobispo dijo la mejor decisión que puede tomar el presidente es la renuncia y que enfrente inmediatamente a la justicia. Y ya para terminar, José Manuel, te recomiendo que también en redes sociales hay mucha actividad sobre este caso. Y la etiqueta, yo no tengo presidente, se ha vuelto en algo que toda la gente está usando. Por ejemplo, una agrupación que se hace llamar Justicia Allá. Dice Otto Pérez Molina, premio Nobel del Descaro. Otro tuit que me llamó mucho la atención fue uno que dice, etiqueta, yo no tengo presidente y voz. Así que así están las cosas aquí en la capital de Guatemala. José Manuel, regreso contigo a Miami. Gracias Rafael, ciertamente tensas y ciertamente vamos a seguir tratando este tema de cara también a las elecciones presidenciales, a la primera vuelta que se va a vivir el próximo 6 de septiembre. Muchas gracias a los enviados especiales a Guatemala, Rafael Romo. Y ciertamente que la situación política actual de Guatemala, así como el discurso de este domingo del presidente Otto Pérez Molina, en donde anunciaba que no renunciaría a su cargo, ha generado diversas reacciones internacionales. La Organización de los Estados Americanos, la OEA, expresó su preocupación por los más recientes acontecimientos políticos ocurridos e hizo un llamado a respetar la fecha de las elecciones que serán, como decíamos, el próximo 6 de septiembre. Mediante un comunicado del secretario general del organismo, Luis Almagro, manifestó la preocupación por los llamados que han hecho diversos sectores guatemaltecos para postergar los comicios generales. Citamos, el secretario general reitera que los ciudadanos tienen el derecho inalienable de expresar su voluntad a través del voto, garantizándose de esa manera la continuidad del proceso democrático en Guatemala. Asimismo, llama a todos los sectores sociales y a las autoridades del país a respetar las leyes vigentes y la Constitución. Por su parte, la Fundación Rigoberta Menchú también se pronunció, pero en otro tono, exigiendo la renuncia inmediata del presidente Otto Pérez Molina y por considerar que, y citamos, que carece de legitimidad por haber violado la constitución política de la República de Guatemala y burlarse de los valores y principios democráticos en el momento de haber dejado de representar los verdaderos intereses de la nación y del Estado guatemalteco. Menchú, premio Nobel de la Paz en 1992, ya se había expresado en las redes sociales sobre el tema en uno de sus mensajes a través de Twitter, comentaba, no podemos permitir que Otto Pérez Molina siga usando el Palacio Nacional para refugiarse del alcance de un juicio verdadero. Rigoberta Menchú usaba el hashtag numeral de la justicia ya, que se convirtió en tendencia en algunas redes sociales. La etiqueta o numeral Yo no tengo presidente también prevaleció durante horas, pues miles de guatemaltecos compartieron sus mensajes y opiniones sobre el discurso del presidente Otto Pérez Molina este domingo, que duró apenas cinco minutos. Otras etiquetas que han sido tendencia a lo largo de este lunes en Guatemala han sido numeral Crisis GT, numeral Otto Pérez Molina y numeral Caso La Línea. También han sido numerosos los comentarios en Twitter acerca de las protestas que desde este martes y durante toda la semana pasada diversas organizaciones sociales, estudiantiles y campesinas en contra de Pérez Molina que han denominado movilizaciones por la dignidad nacional. Y justamente la pregunta del día es, ¿resolverán las elecciones del 6 de septiembre próximo la crisis política de Guatemala? Sus respuestas a mi cuenta en arroba josemanuelcnn en Twitter o al hashtag numeral Pano Guatemala. Ya regresamos con más de Panorama Mundial.